Le fui a contar cómo ahorrar cada día con Moulinex. Por ejemplo, ¿qué le sobró? Pollo. Un, dos, tres. Croquetas, pastel de choclo, carne para picar. Un, dos, tres. Hamburguesas, crudos, fricandelas. Moulinex, las máquinas de ahorrar. Y ahora con su picadora haga una juguera. Moulinex presenta el microondas para cocinar ultra rápido. El microondas Moulinex cocina a la mitad del costo. Algunos ejemplos. Manzanas asadas, siete minutos. Pollo, ocho minutos. Papas asadas, doce minutos. Calienta comida sin resecarla en un minuto. Descongela en ocho minutos. Calienta desayuno en un minuto. El microondas Moulinex economiza tiempo y trabajo. Moulinex, las máquinas de ahorrar.